Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar una ensalada campestre a base de frutas y es ideal para un rico desayuno por la mañana. Además de que puedes utilizar la fruta que más te guste, vamos a comenzar a partir las frutas, yo le voy a agregar la mitad de una papaya, las estoy partiendo en cuadritos, también vamos a agregarle la mitad también de un melón, aquí pueden utilizar la fruta que más les guste si quieren fresas, kiwi o manzana, lo que más les guste a ustedes, también lo vamos a partir en cuadritos, y lo vamos a ir agregando en una bandeja para juntar todas las frutas, plátano, vamos a agregarle, yo aquí tenía unas guayabitas y también le agregué, también le dan así un sabor rico, manzana, le vamos a quitar a la manzana la parte de en medio, donde está la semilla y también hay que partirla todo en pedacitos o cuadritos, también yo le agregué una pera, y aquí depende de lo que ustedes le quieran agregar a su ensalada, también ya tenía yo ahí una piña que habíamos partido y también le voy a agregar unos pedacitos de piña, vamos a comenzar a revolver todo para que se incorpore bien y queden todas las frutas combinadas, y aquí yo estaba agregando lechuga, esto es opcional, la voy a lavar y a desinfectar, ahí ya está lista, tengo mi fruta, también tengo aquí miel, y algo que le agregamos y le da muy buen sabor es esto que es requesón, sabe bastante rico, ya nada más pues es decorar o acomodarla, le ponemos una cama de lechuga, y le vamos a ir agregando nuestra fruta, si ustedes no les gusta la lechuga, pues nada más se la quitan o no se la van a poner, le agregamos el requesón, el requesón le da muy buen sabor a nuestra fruta, además de que pues no es tan dañino para la salud, y le agregamos miel, y aquí les pongo otra opción, ya en un plato más extendido para que quede más bonito, más presentable, igual ponemos una cama de lechuga, le agregamos nuestra fruta, le vamos a agregar el requesón y nuestra miel, les invito a que preparen esta receta, es bastante fácil de hacer, y para que la coman por la mañana, también muy balanceada, y ya nada más por último, pues lo único que resta es probarla, bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta, suscríbete, dale like, y comparte este video, hasta la próxima,